Ahora mismo se lo miro y le llamo para confirmar, no se preocupe. Sí, sí, los pagos están hechos y a mí la factura me consta, pero lo compruebo. Le llamo, le llamo ahora. Gustavo, si viene alguien estoy en el archivo. Vale. Hola, buenos días. Perdone que le moleste. Paloma. Soy Carlota, la hermana de Paloma. Disculpe, es que estaba abierto y... Nada, vengo a buscar a Paloma. Creo que trabaja en las oficinas de la bodega.